¡Hey! ¿Qué tal gente? Muy buenas todos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos esta vez al primer episodio de la primera y única guía, seguramente de Bloodborne. ¿Qué tal estáis gente? Espero que estéis disfrutando de este juegazo tanto como lo estoy haciendo yo. Y antes de nada vamos a aclarar un par de cositas. Lo primero, esta guía va a seguir unos tiempos un poquito diferentes a los que estéis acostumbrados en cuanto a juegos de From Software. ¿Por qué? Porque yo normalmente los juegos de From Software me los paso un par de veces, Dark Souls, Demon's Souls, Dark Souls 2 y luego hago la guía. ¿De acuerdo? En este caso estoy a un jefe de completar el platino. De completar el platino del juego. Un jefe que además es duro de alcanzar. No porque la zona sea complicada, sino porque hay que hacer muchísimas cosas antes de poder llegar a él. Además es un jefe optativo, así que perfecto, está totalmente oculto. Ninguna queja. Además tengo claro que me faltan cosas por descubrir. Me faltan pactos por descubrir. Además es que eso lo tengo muy claro porque tengo amigos, vamos a decirlo así, que han encontrado pactos que yo no he encontrado. Así que yo simplemente, además no les pido nunca información. Eso bajo ningún concepto. El que hace la guía soy yo. Así que lo que voy a hacer va a ser completar el platino y en ese momento ya será cuando me ponga a hacer la guía en serio. Hasta el momento simplemente voy a ir explicando dos cosas. Voy a ir sacando capitulitos cada X tiempo. Pero van a ser bastante espaciados. No solamente porque es un juego nuevo y supongo que la gente también querrá investigar por su cuenta y tal. Sino también porque, como digo, quiero estar totalmente seguro de que no me dejo nada. Por eso ahora mismo creo que estoy capacitado para hacer las tres, cuatro primeros bosses. Los cuatro primeros bosses yo creo que estoy más que capacitado para hacerlos y para ir explicándoos todo lo que pueda pasar. Pero aún así quiero ir con un poquito de calma. Así que este primer capítulo realmente vamos a hacer poquito. Va a ser sobre todo una guía de iniciación para novatos. De acuerdo, van a ser los primeros pasos en Bloodborne. Y os voy a ir explicando cuál es la clase que recomiendo que iniciéis. Qué arma es con la que recomiendo que iniciéis. Es vuestra primera pasada. Cuál es la build que recomiendo que hagáis. Vamos a explicar cambios en las mecánicas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo primero que os voy a decir, por favor, poned el juego en inglés. De acuerdo, el juego está doblado al castellano y además tiene subtítulos. Pero a mí personalmente no me gusta nada el doblaje que han hecho. ¿Por qué? Porque los aldeanos y los monstruos, no sé, como parecen amables. Es como, oye, ¿qué tal? Se ha quedado buen día, ¿no? Mientras que en inglés es todo como mucho más tétrico, ¿no? Está todo mucho mejor ambientado. Así que yo recomendaría que lo pusierais en inglés. Bueno, dicho esto, os presento al personaje que vamos a llevar en esta guía. Nombre Van Helsing. Este nombre lo he puesto no solamente porque Van Helsing es un personaje que, como todos sabréis, apareció por primera vez en la novela de Drácula, de Bram Stoker, que están en la época victoriana. Así que viene perfecto con la ambientación. Sino también porque hay una zona del juego que recuerda muchísimo, muchísimo, muchísimo al castillo de Drácula. Al que se ve en los últimos juegos de Castlevania. El Lords of Sadduce, el Lords of Sadduce 2. Y la verdad es que me hacía gracia. El género hombre da madurez. Eso simplemente es para ambientar un poquitín y darle sentido al asunto. Y el origen lo vamos a seleccionar ahora mismo. La build que vamos a hacer, ¿vale? Se va a basar en fuerza. Por tanto, necesitáis algo que aguante bastante bien. Por ejemplo, superviviente de aldea, mucha esencia vital y vigor. Es bastante bueno. Bueno, yo la primera vez que me he pasado el juego, lo he hecho con un profesional. Pero como podéis ver, profesional lo que da, digamos, lo que da prioridad es a la habilidad. Es muy bueno. Personalmente a mí me gusta mucho, pero tengo que admitir que para un novato no merece mucho la pena. Así que tenemos que buscar una build que combine una buena fuerza. Una buena fuerza con un aguante decente. ¿Vale? Eso va a ser nuestra primera fijación siendo novatitos. Y esta creo que experiencia militar puede ser la mejor para empezar. Porque si vemos... El aguante es también bastante importante, pero como digo, creo que lo mejor para todos vosotros es que o bien elijáis pasado o violento, por lo que estoy viendo, o experiencia militar. Pero vamos a elegir... Vamos a elegir pasado violento... No, vamos a elegir experiencia militar, que además tiene fuerza y habilidad. Bueno, luego os terminaré de explicar por qué hacemos las cosas que hacemos. Bueno, como digo, vamos a hacer una build a fuerza. Y esto viene más que nada dado porque el arma más fácil de usar al principio del juego, y que de hecho es un arma con el que podéis pasaros el juego entero, es el hacha, y es un arma que escala a fuerza, o escala bien a fuerza. Yo personalmente cambiaré el arma a mitad de juego, más o menos a partir del tercer boss, del tercer o cuarto boss, cambiaré el arma y me decantaré por una espada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esa espada va a venir muy bien, va a venir muy bien, para qué mentir. Seguramente el mejor arma... Que seguramente es el mejor arma del juego directamente. Vamos a pasarnos la introducción que nos interesa. Como digo, es de largo, larguísimo, el mejor arma del juego, que escala con todo, así que no hay excusa para no usarlo. Bueno, bienvenidos a Bloodborne. Esta es una sala que no vais a volver a ver hasta dentro de mucho, así que si queréis verla, disfrutadla. Y vamos a avanzar. Bueno, primeras cosas. El juego ha cambiado mucho en cuanto a mecánicas, ¿de acuerdo? Si recordáis mis guías de Dark Souls para novatos, en todas, todas, todas he usado escudo. Dark Souls de hecho se puede pasar con mucha más facilidad en niveles altos, no usando escudo y usando el esquivar y tal. Pero en este juego directamente no nos dan la opción. De hecho, solo hay un escudo y es basura, ¿de acuerdo? Es basura. Así que el hecho de esquivar, ahora es un juego que invita mucho por la agilidad que tiene el personaje, va a ser muy importante. Eso es lo primero que tenéis que hacer. Si no tenéis muy claro o no tenéis mucha habilidad esquivando, lo primero que tenéis que hacer es poneros delante de los primeros enemigos que hay, que son relativamente débiles, y aprender a esquivar, aprender sus patrones y aprender a esquivar porque va a ser lo que más vais a hacer durante el juego y lo que sin duda os va a salvar el culo. Así que hacedlo con asiduidad, ¿vale? Aprender, es lo primero que tengo que deciros. Lo segundo, en este juego no tenemos estus, ¿vale? Tenemos viales de sangre. Los viales de sangre no se regeneran cuando estamos en la hoguera, o vamos, aquí se llaman lámparas, vamos a decir hoguera, ¿vale? No se regeneran. Hay que conseguirlos matando enemigos. Esto es otra cosa muy importante. Esto nos va a obligar, sobre todo cuando vayamos avanzando en el juego, a volver a zonas más sencillas, como puede ser esta del principio, para farmear frascos. ¿Por qué? Porque, sobre todo estoy hablando ya de cara a partir del quinto boss, seguramente. A partir de cierto nivel o a partir de cierto punto del juego, los enemigos dejan de soltar, o no sueltan con tanta asiduidad, viales y se dedican a soltar materiales, ¿vale? Que está de puta madre por un lado, pero por otro nos complica las cosas de forma que no tenemos un suministro constante de vida. Así que, como digo, es bastante importante que farmeéis, ¿vale? Intentad farmear viales de vez en cuando. Luego tenemos las balas de mercurio, que yo os lo explicaré cuando tengamos el arma. Y, bueno, la salud, pues, tampoco tiene mucho misterio. Así que, aquí dice, en grabato escrito a mano, busca sangre pálida para superar la caza. En fin. Bienvenidos a la clínica. Como digo, es una zona que no vamos a ver en mucho, mucho tiempo. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser venirnos por aquí, y aquí va a haber un lobo. Y lo que vamos a hacer va a ser dejar que nos mate. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues, uff, porque tiene... Tenemos la opción de hacer que no nos mate. Pero entonces vamos a tardar más en llegar a donde queremos llegar. Así que lo interesante es esto, que nos mate. Y ahora vamos a aparecer en el Limbo. Una especie de... Los que hayáis jugado a Demon's Souls, o hayáis visto la guía de Hefstall, es como una especie de nexo que nos permite pasar de mundo a mundo. ¿Vale? La zona está conectada con las demás por algún camino. En el Limbo, en esta especie de nexo, nos permite viajar entre todas las hogueras. O todas las lampadas, o como coño queráis llamarlo. ¿De acuerdo? Así que bueno. Es decir, nos permite subir de nivel. Ahora mismo no, porque tenemos que llegar hasta el primer jefe para subir de nivel. Pero ahí está. Esto de aquí, señores míos, es la tienda. Podemos comprar cosas que van a venir muy muy bien. Como esto. Esto es lo primero que vamos a comprar en cuanto tengamos dineros. Porque representa una mejora sustancial respecto a lo que llevamos. Y podemos vender objetos que nos sobren. Lo cual está bastante bien. Porque yo particularmente, como no uso mucho las balas de mercurio, se me acaban acumulando. Y realmente es un poco coñazo. Y realmente puede ser una buena manera de conseguir almas. ¿Vale? Esto de aquí, realmente tampoco tiene mucho misterio. Esto que veis aquí, este tocón. Nos permitirá en el futuro decorar. Vamos a darle adornos a los... A esta especie de bebés. Vamos a llamarlos así. ¿Vale? Mensajeros se llaman. Pero para que os deis cuenta, esta gente... Digamos que nos sirve. Y si les damos adornos, pues se los ponen. Podemos ponerles un sombrero, una urna, etcétera, etcétera, etcétera. No deja de ser más que una curiosidad. Y estos son los puntos de entrada a los diferentes mundos. Tenemos uno, dos, tres, cuatro mundos. Y esto que tenemos aquí son zonas que nos permitirán en el futuro... Muy en el futuro, además. A partir del tercer jefe. Podríamos empezar a hacerlo. Son mazmorras aleatorias. Bueno, o pseudo aleatorias. Vamos a decir. ¿Vale? Con esto, una vez tengamos unos cálices, podríamos colocarlos. Y accederíamos a una mazmorra. De tres niveles, con cuatro jefes, si no me equivoco. Una vez superada esa mazmorra, nos darían otro cáliz para acceder a una todavía más profunda. Y así hasta, me parece que son cinco veces. En la quinta mazmorra está el jefe escondido del juego. El jefe más complicado. Y que es al que estoy intentando acceder yo en este momento. Y que por eso, como digo, la guía va a tardar un poquito más. Además, estas zonas, aunque seguramente habrá gente que en la primera partida no las toque. Y no me parece mal, porque son realmente complicadas. A partir del tercer nivel empiezan a ser muy complicadas. Nos dan objetos, nos dan mejores armas. Incluso hay veces que puedes encontrar armas mejoradas. Nos pueden dar gemas muy poderosas. Que ahora os explicaré cómo funciona. Tranquilidad. Así que es interesante hacerlo. Pero ya os digo que a partir del tercer nivel vais a necesitar que alguien os ayude. Esas son las cosas como están. Yo, de hecho, tengo un personaje bastante chetado en este momento. Y estoy teniendo dificultades en el tercer nivel. Y no me quiero imaginar para el cuarto y el quinto. Pero bueno, una vez dicho esto, vamos a recoger las armas. Aquí estamos. Los mensajeros nos ofrecen un regalo. Aquí tenemos el primer selector de dificultad del juego. Parece que no. Fácil, normal, difícil. ¿Por qué? Aparte de porque este hace más daño, como podéis ver. Y escala de la misma manera que la cuchilla. Lo cual, dices, no tiene mucho sentido. Puesto que si, digamos, que si está mejorando con... Digamos que no tiene mucho sentido directamente dar dos armas. Que además tienen menos durabilidad. Tienen menos daño y escala de la misma manera. Lo único que depende un poquito menos de los atributos. Y aún así, como podéis ver, tiene menos daño base. Es decir, tiene menos daño extra por nuestras habilidades. Así que es un poco estúpido coger la cuchilla cuando puedes coger el hacha. Además, el hacha es, como digo, el arma con el que te puedes pasar el juego directamente. Si eres un novato, puedes directamente coger el hacha y olvidarte. Yo no lo recomiendo. Porque va a llegar un momento en el que creo que es más útil la espada de Ludwin. Que ya la veremos. Pero es la mejor opción. Si eres novato, ve directamente a por el hacha. Además, es un arma bastante poderosa. Así que va perfecta. La cuchilla es el modo normal. Porque es un arma que es bastante buena. Pero depende más del timing de esquivar que el hacha. ¿Por qué? Porque hace menos daño. Es un poquito más rápida, es verdad. Y gasta menos aguante. Pero, como digo, dependes más del timing porque haces menos daño. Es tan simple como eso. Y por último tenemos el bastón. Que es el modo difícil. ¿Por qué? Porque a pesar de ser el arma que mejor escala. ¿Veis ahí que escala AC con habilidad? Es el arma que menos daño hace con mucha diferencia. Hace 20 puntos menos daño que el hacha de cazador. Y esto, además, es un arma muy interesante. Porque puede, con el modo a una mano, digamos que tienes una especie de bastón. Es decir, tienes un arma para un único target. Mientras que el modo a dos manos, o el modo extra, tiene un látigo. Que te permite jugar más con, digamos, hacer control de masas. Es muy rápida, pero hace poco daño. Es decir, es el modo difícil, como digo. Este sí que depende totalmente del timing que tengáis. Depende muchísimo del control de la estamina. Depende totalmente del control del timing. De conocerse bien a los enemigos. Así que esta, si sois novatos, descartadla totalmente. Vamos a coger el hacha de cazador. Aunque luego, por supuesto, vais a poder comprar todas. Eso, por eso no os preocupéis. Si veis que una no os convence, luego vais a poder comprar más. Y vamos a coger aquí la pistola. Entre la pistola y el trabuco da un poco igual. A mí me gusta más la pistola. Pero aquí ya podéis coger lo que os venga en gana. Y aquí tenemos un cuaderno. Vale, el cuaderno simplemente es como la saponita. De los Dark Souls. Nos permite escribir mensajes. Es tan sencillo como eso. Así que lo primero que vamos a hacer es colocarnos las armas. Y vamos a empezar. Bueno, todas las armas, vamos a movernos para aquí. Todas las armas tienen dos modos. El modo a una mano o el modo primario. Vale, que veis es este. Y luego dándole a L1 tenemos el modo dual o el modo bestia. O el modo a dos manos. El modo secundario, como queráis llamarlo. ¿De acuerdo? Este modo suele hacer bastante más daño. Pero también consume más aguante. Así que es indicado normalmente para unitar. Es decir, cuando tenemos un solo objetivo y queremos hacerle mucho daño en poco tiempo. O bien, si hay diferentes targets. Pues aprovecharse un poco de que suelen ser armas con más área. En cambio, veis aquí que el hacha es que al revés. La que tiene más área es la estocada normal con el hacha a una mano. Como he dicho, el bastón va por otros lugares. Así que ni siquiera vamos a mencionarlo. Vale. Además, no hay parries. Es decir, no tenemos la posibilidad de bloquear. Y hacer los parries en este juego se hace con las pistolas. O con las armas que tengáis de fuego. La idea es que cuando un enemigo inicia una animación de ataque. Podremos disparar con la pistola. Y en ese momento exacto. Si lo hemos hecho bien. Digamos que como la aturdimos durante un segundo. Un segundo y medio. Además suena un sonido típico. Bueno, es directamente el mismo sonido. Que suena cuando haces un parry en Dark Souls. Y podemos golpearle. Y le hacemos muchísimo daño. Es como me parece que lo llaman ataque visceral. Así que es bastante interesante. Sobre todo cuando el enemigo sea de estilo humanoide. Podéis hacerlo. Y realmente vais a hacer muchísimo daño. Otra mecánica ha cambiado. Y vamos a explicarla mientras vamos para la planta de pacientes. Entonces es que el... ¿Cómo decirlo? Ahora digamos que el comerte una hostia de un enemigo. No implica automáticamente haber perdido la vida. ¿Vale? No implica haber perdido automáticamente la vida que te ha quitado. Sino que tienes unos 2-3 segundos para golpearle. Si le golpeas recuperas parte de esa vida. Si le golpeas dos o tres veces recuperas la vida que te ha quitado. Así que este juego premia sobre todo muchísimo el ataque. Es algo que premia una auténtica locura. La idea siempre en este juego es ir a golpear. Ir pum 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 pum. Por supuesto teniendo un poquito de cuidado. ¿De acuerdo? Si... Como digo, si sois novatitos. Pues con calma. Bueno, estas son las... Las hogueras de este juego. Que en este caso son lámparas. Que nos permiten volver al limbo. Y lo primero que vamos a hacer. Va a ser venirnos por aquí. Como si quisiéramos volver al punto inicial. ¿Ves? Pues aquí está esta señorita. Soy Yosefka. Sé que te hagas, por favor. Ahora, y buen ha... Pero no tengo nada, por favor. Solo puedo prestar. Bueno, pues nos acaba de dar esto. Si luego volvemos cuando hayamos derrotado al primer jefe. Nos diría que, por favor, que trajéramos aquí a gente. No lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? No lo vamos a hacer porque, bueno. En el futuro va a ser bastante problemático. Pero que sepáis que, en principio, podemos volver. Y podríamos traer incluso gente aquí que haya sobrevivido a la cacería. O que esté sobreviviendo. Para, bueno. Para obtener, pues, posibles recompensas. Mecánica nueva. Que no lo he explicado tampoco. ¿Veis ahí? Me acaba de quitar vida. ¿Veis ahí? Que la vida no... Habéis visto... Perdón, acaba de salir la puñetera mierda de la carga. Pero supongo que habréis visto que la barra se ha quedado en amarillo un tiempo. Bueno, en amarillo, en naranja. Un tiempecito. Y entonces ha ido bajando poco a poco. Como yo ya había matado al bicho, pues, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero, si lo hubiera golpeado. Y hubiera estado vivo y hubiera podido golpearle. Habría recuperado parte de la vida. Bueno, viales de sangre. Como veis, nos lo sueltan los enemigos. Y vamos a continuar. Ah, por cierto. Mecánica, que se me olvidó de comentarlo. Cuando mueres a manos de un enemigo. Hay dos posibilidades. O bien la sangre se queda más o menos en la zona, en el suelo. Por la zona en la que has muerto. O bien se adhiere al enemigo que te ha matado. De forma que tienes que matarlo para poder conseguirla, ¿de acuerdo? Mecánica nueva que no aparece en ninguno de los souls anteriores. Por supuesto, tenemos la mecánica de luteo. De recoger en cadáveres y tal. Y, por supuesto, muy importante el tema de exploración. Eso, como siempre. Bueno, vamos a ir recogiendo cositas, si os parece. Vales de mercurio, muy importante. Sobre todo si os interesa el tema de hacer parries. Y aquí esto es algo muy curioso. Esta puerta no la vamos a poder abrir. Hasta muy avanzado el juego. Y, de hecho, no vamos a venir. Aunque podríamos abrirla relativamente pronto. Vamos a esperar muchísimo, muchísimo tiempo para abrirla. Porque nos va a interesar... Digamos que por aquí podríamos acceder a la clínica. Que acabamos de ver. Y podríamos acceder a donde está la chica esta. Pero, pero... Digamos que si lo hacemos a un tiempo determinado. Tenemos una cosa que es bastante importante. Vamos a seguir avanzando. Totalmente espectacular. Además vais a ver que según avanzamos y vamos matando jefes. El cielo va cambiando. Porque se supone que el tiempo avanza y tal. Así que... Son detallitos. Está todo lleno de detallitos el juego. Y a mí me tiene enamorado. Por cierto, el máximo de viales que podéis llevar es de 20. Y si recogéis más. Que vamos a intentar que suceda. Que podáis recoger más. Y lo veáis. ¡Epa! Bueno, como podéis ver. Matamos muy rápido con el hacha. Ah, bueno. Si no tenemos fijado a ningún objetivo. Rodamos. Si tenemos fijado a un objetivo. Digamos que hacemos una especie de... Como de virillo, vamos a decir. Mirad, aquí. ¿Veis? Hacemos como un acercamiento o un alejamiento rápido. Pero no rodamos. Eso es algo bastante importante que tenéis que controlar. Cóctel molotov. También muy importante. Vamos a guardar los cócteles molotov. Si os parece. Aunque podríamos usarlos ahora al principio. Vamos a guardarlos. Porque nos interesa. Y tampoco vamos a avanzar mucho más en el capitulito de hoy. Porque como digo, es bastante introductorio. Quiero simplemente introducir mecánicas. Y esto va a ser... Además, como todo está muy... En la primera parte, como hay mucha información en poquito espacio. Me da tiempo a explicaros muchas cosas en relativamente poco tiempo. Creo que es interesante. Bueno. Por supuesto. Cuando hemos avanzado ciertas zonas. Tenemos acceso a encender nuevas lámparas. Y encendiendo nuevas lámparas. Conseguimos desbloquear nuevas zonas en el limbo. Y además es nuevas zonas de reaparición. Cuando nos matan. A ver. Otra cosa interesante. Farolillos rojos. Cuando hay un farolillo rojo. Quiere decir que hay una conversación. Habrá conversaciones que sean totalmente inocuas. Que no tengan ningún interés. Que simplemente sea... Pues información. O algún chiste o cosas así. Que nos quiere lanzar al desarrollador. En plan. Puede aparecerte una vieja loca. En plan. De jajajajajaja. Y simplemente reírse. Pero es muy importante. O yo recomendaría. Que siempre, 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 siempre. Fuereis hablando con todos los farolillos rojos. ¿De acuerdo? En este caso. Este es un... Otro cazador. Bueno. Sí. No, 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 no. 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 Este personaje en concreto. Lo que nos va... Son dando pistas. ¿Vale? De donde podemos... De donde tenemos que ir. Además, este personaje nos va a dar cosas. Nos va a dar una herramienta. Nos va a dar una... Una cosa que ya veréis en el futuro. Así que es importante que vayáis... Sobre todo, cuando tengáis localizado un personaje nuevo. Que sepáis que habla. Y siempre, cada vez que matáis a un boss. Y id a hablar con él otra vez. Por si acaso. Por si acaso os dice algo nuevo. Porque de normal vais a encontrar cosas diferentes. ¿De acuerdo? Pues nada. Una vez dicho esto. Vamos a avanzar un poquitín. Guijarros. Vamos a ponernos los guijarros ahora mismo. Y ahí yo. Bueno. Con la... Con el triángulo nos ponemos los viales de sangre. Con el cuadrado usamos el objeto que tengamos equipado. ¿De acuerdo? Ahí veis. Por ahora son... Con el hachas la verdad es que es todo muy muy fácil al principio. Aún así hay que ir con un poquito de cuidado. Estos que tienen escudo realmente también son muy fáciles. No deberían daros ningún tipo de problema. Y ahora viene lo interesante. ¿Veis ahí estos tres o cuatro que hay? A ver si... Creo que les he llamado la atención. Pero si no, la cosa debería ir bien. Bueno. Vale. A estos... No es obligatorio matar a todos los enemigos que os encontréis. ¿Vale? Podéis dejarlos pasar. Y de hecho al principio es muy útil dejar pasar a ciertos grupos. ¿Por qué? Porque os violan directamente. Os pueden violar. En cambio haciendo esto pues no. ¿Veis? Y usamos los guijarros. Si podéis usar los guijarros o cualquier objeto del estilo. Para ir atrayéndoles uno a uno. ¿Qué conseguís con eso? Pues joder. Conseguís que vengan de uno en uno. Y no vengan de cuatro en cuatro. De manera que es mucho más fácil. Vamos a intentar hacerle un parry a este si os parece. Para que veáis el... Cómo funcionan los parrys. No me ha salido ahí. Vale. No sé. La cosa es que hay... Hay algunos que los que sigue... Algunos personas a los que sí les tengo cogidos el momento y a otros no. Pero básicamente es cuando se inicia la animación justo en el momento en el que se inicia la animación de ataque. Podéis hacer parrys y entonces saldría todo. Como digo yo es que no estoy acostumbrado porque llega un momento en el que solamente uso la espada. Que me parece lo útil y lo fácil. Así que poco más que deciros. Aquí otra cosa. Como digo no es... No es... Aquí es algo que quiero que quede bien claro. No es necesario matar a todos los enemigos que veis en el escenario. ¿Por qué? Porque muchos incluso están como este de aquí. Este hijo de puta de aquí. Están OP para la zona. Simplemente no tiene sentido ponerlo. Simplemente a lo mejor es un enemigo de nivel 20 cuando sois nivel 10. Tan sencillo como eso. Muchas veces si es algo que quiero que os metáis en la cabeza. No merece la pena arriesgarse. Simplemente veis que un enemigo es demasiado para vosotros. Corréis hacia atrás. Hacia una zona que sepáis que está limpia. Y pasando de todo. Porque esta gente llega un momento en el que dejará de seguiros. Y ya está. Es decir no os obsequéis en matar a todos. ¿Vale? Sed un poquito listos. Este juego al final es un juego japonés de rol. Lo que implica que hay enemigos que no puedes matar desde el principio. Que tienes que farmear. Que tienes que entrenar. Directamente para poder hacerlo. Por supuesto podréis usar cócteles molotov. Y podréis matarlo. Pero no custodia nada. Que es lo importante. Realmente no custodia ningún objeto importante. No custodia ningún tipo de pasaje. Es decir. Aparte de las almas que os de. Que tampoco son muchas. No custodian nada. Así que es. Simplemente es una pérdida de tiempo. Y una pérdida de almas. Porque muchísima gente muere aquí. Y se deja la vida aquí. Y no merece la pena realmente. Simplemente meteros eso en la cabeza. Este juego es inmisericorde con vosotros. Es inmisericorde con el jugador. Y os va a enseñar a palos. No os va a enseñar con un tutorial sencillito. En plan de. Oye. Esto. Pulsa X. Para saltar. No, no, no. Aquí es como. Te dejo tu aire. Y aprende por las malas. Así que ya os digo. Y siempre con mucho cuidado. Y otra cosa importante. En. Bloodborne. Hay pocas hoguetas. Hay pocas. Epa. Hijo de puta. Bueno. Veis ahí. Habéis visto que acabo de recuperar la vida. ¿No? Pues eso es. Simplemente. Mira. Nos ha venido bien que me haya golpeado. Como digo. Es que. Siempre se me olvida de que estos vuelven. Estos tienen rutas. Así que podríais incluso ir matándoles uno a uno. Pero como digo. En Bloodborne. Como decía antes de que nos cortaran. En Bloodborne. Hay relativamente pocas hogueras. De acuerdo. Ahí. Habrá. Me parece que. Este es el mapa que más tiene. Y tiene como 10. Pero 10. Estamos hablando de que. Que van desde el nivel 1. O el nivel 10. Que es esta. Hasta el nivel 50. 70. ¿Vale? Y de hecho. Porque además tiene. Tiene muchas que son optativas. Tiene muchas que. Hay dos de hecho. Que dan a jefes optativos. Y que mucha gente ni siquiera. Llega a ver. Etcétera. 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 Así que. Por eso. Ni os olvides. Como digo. En general. En el camino principal. Hay pocas hogueras. Y lo que es muy importante. Son estos. Son los atajos. ¿Por qué? Porque aparte de. Normalmente. Acortar el camino. Y hacer que si nos matan. Pues poder volver al sitio. Relativamente rápido. Son los puntos. Que nos devuelven a la hoguera. Nos devuelven a otra. Nos devuelven a una hoguera. Siempre. Cada atajo de Bloodborne. Da a una hoguera muy cercana. ¿Vale? En este caso. Simplemente. Se va subiendo las escaleras. Y es algo muy importante. Intentad abrir. Siempre. Y explorad. Siempre. Para encontrar atajos. Porque. Esa. Puede ser perfectamente. La diferencia. Entre morir. Y. Y vivir. ¿Qué cojones? Sí, sí. Esa es directamente. La diferencia. Y bueno. Creo que. Con esto. Queda más o menos. Explicado todo. Como podéis ver. En muy poquito espacio. Aquí hay otro atajo. ¿Veis? Eso sería otro atajo. Pero. Lo desbloquearemos. En el. Si no en el siguiente. Dentro de poco. Así que. Nada. Vamos a ver el sueño del cazador. Vamos a comprar. Lo que podamos. De la armadura. Que nos interesa. Para librarnos de esta. Y con eso. Vamos a dar por acabado. Este capítulo inicial. Lleno de consejos. En el que sé. Que no he parado de hablar. Ni un momento. Pero. Tened claro. Que en próximos capítulos. Realmente. Mi nivel de. De parlanchín. Va a descender bastante. Porque es un juego. Que. Como no tienes posibilidad. De vivir. Del timing de. De. Es complicado. Así que. Aquí vamos a vender esto. 300 puntos. 300 almas. Me parece. Me parece correcto. Y no tenemos nada más que vender. Entonces nada. Pues bueno. Plan para la siguiente. Vez. Que veáis. Que veáis guía. Lo que voy a hacer va a ser. Voy a farmear. Para conseguir. Con poder comprar. Todo el. Todo el. Me saldrá. Todo el armadura. Vamos a. Seguramente matemos al primer jefe. Porque tampoco es excesivamente complicado. Y una vez hayamos hecho. Terminaré de explicaros. Las cosas que hay. Porque. Dentro de. Del taller. Que es lo que veis ahí. Va a haber. Hay cosas que explicaros. Pero creo que. No es el momento todavía. Sino que. Es mejor. Esperar. Un poquitín más. Dicho esto. Espero que os haya gustado. Este primer capítulo introductorio. Como digo. No esperéis los siguientes. Desde excesivamente pronto. Irán saliendo con el tiempo. Pero. Dejadme respirar un poquitín. De acuerdo. Esto. Al final. Las cosas las tengo que hacer. Pues con cariño. Y con amor. Pero realmente. Necesito tener tiempo. Y sobre todo. Cerciorarme. 100%. De que las cosas que digo. Y las cosas que hago. Son las correctas. Para que. Sobre todo. Podéis sacar partido del juego. Pues nada gente. Una vez dicho esto. Como deciros. Como siempre. Que ha sido un placer estar con vosotros. Y que nos vemos. En próximos vídeos. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.